Muy buenos días y muchísimas gracias a Cero Project por invitarme a moderar este interesante panel sobre las alianzas estratégicas para promover el empleo de las personas con discapacidad. Soy Carolina Carrasco, especialista de proyectos del Laboratorio de Innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, BitLab. La misión de BitLab es identificar formas innovadoras para poder acelerar la inclusión de América Latina y el Caribe. Queremos apalancar innovación porque estamos convencidos que es muy importante pasar de trayectorias lineales a trayectorias que sean exponenciales para disminuir las brechas que persisten en nuestra región. Como mencioné, BitLab es el laboratorio de innovación del Grupo BID, que además está compuesto por el BID que trabaja con los gobiernos y por BID Invest que provee financiamiento al sector privado. Ser miembro de este grupo nos da una gran fortaleza para poder actuar como articuladores en alianzas que sean estratégicas e innovadoras para potenciar y construir entre distintos actores tanto del sector público como del sector privado y la sociedad civil. Como grupo quiero comentarles que tenemos definida una visión 2025 que contempla cinco prioridades. Por una parte, fomentar que exista muchísima más integración a nivel regional. También el desarrollo de la economía digital y todas las habilidades que son necesarias para ello. El trabajo con las empresas de menor tamaño para ayudar a una pronta recuperación económica en este contexto actual de la pandemia. Apoyar contra los efectos del cambio climático y también todo lo que tiene que ver con iniciativas de género y diversidad. El empoderamiento de las mujeres, las poblaciones diversas y vulnerables, donde también están, por supuesto, incluidas las personas con discapacidad. Y esto es súper importante porque lamentablemente sobre las poblaciones más vulnerables es donde han recaído los mayores costos de la actual crisis sanitaria y económica. El impacto transformador que queremos ayudar a generar tiene distintas aristas. Por una parte, que alcance rápidamente a muchas personas para que se puedan producir mejoras sustanciales en su bienestar y crear oportunidades económicas para el desarrollo de nuevos mercados. ¿Y por qué desarrollos de nuevos mercados? Porque eso nos ayuda a también crear empleos que sean de mayor calidad, mejorar la productividad y mejorar el acceso a productos y servicios para las poblaciones más vulnerables. Todo esto nosotros lo hacemos a través de tres pilares, que son el de financiamiento, conocimiento y conexiones. Y específicamente, en relación al tema que hoy día nos convoca, en el ámbito de las conexiones queremos capitalizar ese rol de articulación entre los sectores públicos, el sector privado, la sociedad civil, de manera que se facilite la escala y la réplica de estas soluciones innovadoras que queremos identificar. Precisamente, conversaciones y debates que han surgido en paneles como este que estamos hoy día, ayudan a generar esas conexiones que son estratégicas y que van a permitir impulsar la inclusión laboral en nuestra región. En línea con esa misión, estamos también convencidos de que la tecnología hoy día es nuestra gran aliada para mejorar la autonomía, las condiciones de vida y la inclusión de las personas con discapacidad. Esto es muy importante en el actual contexto, porque la pandemia, como les comentaba, ha evidenciado muchísimo más fuerte las brechas que existen en América Latina y el Caribe desde mucho antes, afectando a la población vulnerable en general, pero también, en particular, a las personas con discapacidad. Vamos a buscar y seguir impulsando a generar estas alianzas estratégicas, porque incluir a las personas con discapacidad no es solo un imperativo moral que tenemos todos como obligación en la sociedad. Es también un derecho adquirido y que es reconocido por el derecho internacional y económicamente también genera valor. Las personas con discapacidad representan aproximadamente el 13% de la población de América Latina y el Caribe, unas 80 millones de personas. Y los costos de la exclusión son muy significativos, pero más significativos son los beneficios que puede generar el incluir económicamente a las personas con discapacidad. Un estudio que realizamos en Chile, Costa Rica y México estimó que si incluíamos activamente a las personas con discapacidad en el mercado laboral, el Producto Interno Bruto de los países podría aumentar entre un 2 y un 3%, lo cual es sumamente significativo. Nuestros estudios también muestran que las personas con discapacidad tienen menos oportunidades de acceder a empleo, y que aquellas que sí lo logran, en general, presentan menores niveles de ingreso y altos niveles de informalidad. Para mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad tenemos que trabajar no solo en el desarrollo de habilidades, sino que también en potenciar la oferta. Y esto desde tres focos. Con las empresas que deben incorporar ajustes para que esta inclusión sea efectiva. El sector público, para que tenga en cuenta a esta población al diseñar política. La sociedad civil, que es la que le presta servicios a las personas con discapacidad, que las conoce, que entiende sus necesidades y cuáles son las características de esta población. En definitiva, hay que trabajar en articular este ecosistema mediante alianzas virtuosas. Y nosotros queremos contribuir para que tanto empleadores como los gobiernos y las personas con discapacidad y toda la red de servicios que forma parte de este ecosistema visualicen la oportunidad de generar valor económico y social para nuestros países. Y les quiero compartir rápidamente algunos ejemplos de proyectos que nosotros estamos apoyando o hemos apoyado en torno a este tema. Tenemos una iniciativa con Fundación ONCE llamada INCERTA, que está trabajando en Colombia, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana. También Pacto de Productividad en Chile. Y en el pasado apoyamos desde el impulso inicial Pacto de Productividad en Colombia. No me voy a extender demasiado porque nuestros panelistas van a elaborar más detalles sobre qué es el impacto de productividad. Solo mencionar la importancia de tener una visión de ecosistema y que busquemos potenciar el desarrollo de programas de formación que impulsen la inclusión laboral, especialmente en los ámbitos tecnológico y digital, la generación de conocimiento, porque aún tenemos muchísima escasez de datos y de información en torno a este tema. Y la identificación y prueba de tecnologías que faciliten la inclusión laboral y que mejoren el desempeño en los lugares de trabajo para las personas con discapacidad. Estos modelos que son basados en alianzas promueven no solo el fortalecimiento de la oferta de servicios de inclusión. También trabajan con la demanda para que sea una demanda inclusiva mediante el acompañamiento a las empresas, al sector público y que los trabajadores no sean vistos como un desafío, sino que como un activo dentro de sus organizaciones. También estamos actualmente colaborando con algunos modelos exitosos en otras partes del mundo para poder probarlo en América Latina y el Caribe, como es el caso de Especialisterme de España o el método Ravid de Israel, que están cambiando estereotipos y normas culturales y demostrando el valor de la inserción laboral de personas neurodiversas. Con alianzas virtuosas como esta, impulsamos día a día la innovación para mejorar las vidas, sin que nadie se quede atrás. Pero para entender de manera mucho más concreta cómo operan este tipo de alianzas, nos acompañan hoy día destacados panelistas que a continuación les voy a ir presentando. En primer lugar, nos acompaña Alejandra León, de Pacto de Productividad de Colombia. Alejandra es Magíster en Gerencia de Desarrollo, especialista en Derechos Humanos y Gerencia Social, con amplia experiencia a nivel nacional e internacional, apoyando y trabajando con organizaciones de personas con discapacidad y en la gestión de programas que están relacionados con este tema. Bienvenida, Alejandra. Gracias, Carolina, por la presentación. Gracias por la invitación a Cero Project. Hoy voy a hablar del programa empresarial de promoción laboral para personas con discapacidad, Pacto de Productividad. Y para esto, quiero compartirles inicialmente un video. Las barreras de acceso a la educación regular a las que se enfrentan las personas con discapacidad, el desconocimiento de los empresarios sobre su potencial fuerza laboral, los obstáculos en el espacio público, en el transporte, la comunicación, la ausencia marcada de articulación entre quienes intervienen en los procesos de inclusión, fueron algunas de las razones que motivan la creación del programa empresarial de promoción laboral para personas con discapacidad, Pacto de Productividad, en el año 2009. El programa nace como un proyecto de cooperación internacional, cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y otras entidades socias de origen público o privado de Colombia, Fundación Corona, Fundación Salgarriaga Concha, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y cuatro cajas de compensación familiar en las ciudades en donde inició el programa. El propósito en su primera fase como proyecto fue generar de manera participativa un modelo de intervención territorial que permitiera articular y cualificar el rol de los diferentes actores sociales del ecosistema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Durante este periodo, el programa Pacto de Productividad adelantó en conjunto con más de 40 entidades prestadoras de servicio diferentes acciones que le permitieron conocer e ir cerrando las brechas existentes entre candidatos con discapacidad que buscan empleo y las empresas que pueden brindarles una oportunidad y al tiempo aprovechar los beneficios de la inclusión. Por medio de estas acciones, se logra entre los años 2010 y 2014, entre otros resultados, acompañar la formación para el trabajo de 1,116 personas en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la ubicación laboral de 613 trabajadores con discapacidad en 192 empresas asesoradas, 3,421 colaboradores de empresas y la cualificación técnica de 167 profesionales de entidades que prestan servicio de intermediación laboral. A partir del año 2014, una vez creado el modelo de inclusión laboral para personas con discapacidad Pacto de Productividad, el programa ha venido trabajando fuertemente en su implementación, gracias al compromiso conjunto de los diferentes actores sociales que inciden de manera directa o indirecta en el tema. El modelo se convierte desde entonces en una herramienta que brinda pautas para que cada uno de estos actores entiendan y optimicen su rol, teniendo en cuenta un enfoque de derechos que se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En los últimos años, Pacto de Productividad es referente técnico sobre la inclusión laboral de este grupo de la población en Colombia. Esto le ha permitido generar capacidades en entidades públicas del nivel nacional como el SENA, la Unidad del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, entre otras, aportando en el diseño e implementación de sus propios programas y políticas institucionales a favor de la inclusión laboral. Estas acciones han posibilitado escalar su accionar impacto debido al desarrollo conjunto de proyectos que permiten cualificar a más entidades y profesionales en todo el territorio colombiano. Este escalamiento ha sido también impulsado gracias al desarrollo de su escuela virtual, con la cual, hasta la fecha, se han formado más de 280 entidades y 1,075 profesionales en relación con los elementos del modelo de inclusión laboral Pacto de Productividad. Actualmente, el programa se está posicionando también como un referente en América Latina. Desde el 2018, ha logrado transferir conocimiento, metodologías y herramientas a profesionales y miembros de organizaciones de personas con discapacidad de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Bolivia, así como participar de manera activa en otros programas y redes internacionales que trabajan a favor de las personas con discapacidad. A partir del 2020, el programa inicia un ejercicio de réplica de su modelo en Santiago de Chile y espera seguir llevando sus beneficios a otros territorios de la región. Bueno, con este video, espero que hayan tenido una mirada general de lo que es el programa Pacto de Productividad. Quiero, en esta diapositiva, hacer énfasis en la esencia del programa Pacto de Productividad. Para nosotros, la esencia del programa es dejar capacidad técnica en las instancias a las cuales acompañamos y asesoramos. Es decir, dejar capacidad instalada para que estas entidades puedan lograr el acceso, permanencia y promoción de las personas con discapacidad en los servicios convencionales que se le ofrece a cualquier ciudadano en nuestro país. Es decir, no fomentamos las rutas paralelas, los mundos paralelos. Lo que queremos entonces es que todas las entidades que hacen parte del ecosistema y la inclusión laboral trabajen de manera articulada y se complementen para que trabajando conjuntamente podamos garantizar los servicios que las personas con discapacidad necesitan. Y, por supuesto, marcaría también como parte de la esencia del programa Pacto de Productividad el incidir en las políticas públicas e institucionales. En los aspectos innovadores del programa, resaltaría que definitivamente fuimos muy respetuosos al llegar a un país en donde, por supuesto, ya habían diferentes prácticas de inclusión laboral y poder conjuntamente con esas instituciones que en ocasiones, a fuerza y necesidad, no desde el sector trabajo, sino desde otros sectores, habían tenido que establecer programas de inclusión laboral para personas con discapacidad y con ellos empezar a construir ese modelo que queríamos, que visionábamos para Colombia, que es la inclusión laboral para Colombia. En este ejercicio participaron entidades, organizaciones de personas con discapacidad, entidades públicas, centros de empleo, agencias de empleo y otras organizaciones que hacían parte de esos ecosistemas en las ciudades, en las cuatro ciudades en donde iniciamos el programa. Este modelo también tiene aspectos innovadores y es que tiene características de sostenibilidad y réplica. Y esto, por supuesto, lo hemos comenzado a ver con los procesos de transferencia que hemos podido acompañar en otras ciudades. Si vamos a mirar y hablar un poco del impacto del programa Pacto de Productividad, yo lo establecería en cuatro momentos. El primero es todo lo que ha hecho el programa Pacto de Productividad en materia de transferencia de conocimiento. Nosotros somos unos convencidos en que en la medida en que las entidades públicas conozcan su rol, sus funcionarios estén capacitados, los esfuerzos de estas entidades van a mostrar resultados exponenciales en materia de formación y empleo para las personas con discapacidad. Entonces, para nosotros, el haber trabajado con el Servicio Público de Empleo y con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pienso que han sido los principales impactos que ha tenido el programa Pacto de Productividad. Por supuesto, comenzar a trabajar con entidades, más de 40 entidades prestadoras de servicios de diferentes sectores, educación, salud, rehabilitación, para que ellos pudieran abordar mejor los procesos que ofrecían a las personas con discapacidad. Con las organizaciones de personas con discapacidad para cualificar la incidencia que ellos hacen en política pública y, por supuesto, con las empresas para generar buenas prácticas. Les comentaba, otros impactos del programa estarían dados a que el modelo Pacto de Productividad sirvió de base para otros modelos, para el modelo de empleo inclusivo para población vulnerable que tiene nuestro país y el modelo de empleo con enfoque de cierre de brechas del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La transferencia de conocimiento que hemos hecho a entidades específicas en ciudades como Nicaragua, El Sarvalor, Bolivia, Honduras, y más adelante vamos a hacer énfasis en lo que estamos haciendo en Santiago de Chile. Y, finalmente, los factores de éxito que tiene el programa Pacto de Productividad es el respaldo de las organizaciones de personas con discapacidad con las que hemos trabajado desde nuestros inicios, el respeto y el reconocimiento, como les decía, de la experiencia de otros y esa apropiación que ha hecho del modelo las entidades públicas responsables en formación para el trabajo y la intermediación laboral. Todo esto ha hecho que, en Colombia, generemos un trabajo de red basado en valores como la transferencia y la confianza. El programa se financia hoy gracias a la Fundación Corona y a la Fundación Salarrea Gaconcha y a la Caja de Compensación Confenalco Antioquia. Igualmente, a través de proyectos con entidades públicas y privadas. Muchas gracias por la invitación. Queremos recordar que tenemos un aula virtual especializada en inclusión laboral y ese pienso que es uno de esos próximos pasos que queremos potencializar en la región. Así como la necesidad de ampliar los procesos de fortalecimiento técnico de las organizaciones y los líderes de personas con discapacidad para que con ese conocimiento técnico ellos puedan hacer una mejor incidencia en política pública. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias Alejandra por la interesante presentación y ese video que nos mostró la trayectoria de Pacto en Colombia. Y ahora invito a Ingrid Rojas de Pacto de Productividad Chile. Ingrid es ingeniero comercial, magíster en políticas públicas y coach ontológico y con amplia experiencia asesorando organizaciones públicas y privadas en temas de estrategia y transformación organizacional. Y actualmente está a cargo de liderar Pacto de Productividad en Chile que como mencionó Alejandra, está replicando el modelo y adaptándolo al contexto chileno. Bienvenida Ingrid. Ingrid. Muchas gracias Carolina por la presentación y Alejandra también por introducir lo que es Pacto de Productividad, nuestra inspiración que comenzó en Colombia. Yo les voy a mostrar cómo ha sido el proceso acá en Chile. Lo primero, algunas definiciones y conceptos claves en qué ha consistido la implementación en estos dos años, año y medio en realidad, y también las lecciones que hemos ido aprendiendo y que todavía de cara al último año del proyecto estamos en proceso de aprendizaje. Entonces lo primero es que lo que queremos, bueno, implementar un modelo colaborativo de inclusión laboral para personas con discapacidad en Chile con foco en la región metropolitana para asegurar la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto. Y cómo, como también se refirió Alejandra, generando una plataforma de articulación público-privada entre todos los actores involucrados en el proceso de capacitación e inclusión laboral que forman parte del ecosistema de inclusión. ¿Cuándo? Bueno, este proyecto acá en Chile comenzó en el 2020 y su primera etapa termina en el 2022. Y la inversión del proyecto corresponde a 2,4 millones de dólares. Los hitos relevantes de lo que hemos hecho hasta ahora en relación a las etapas, en la primera etapa lo más relevante, el hito más relevante, fue constituir la gobernanza del proyecto que se traduce en el consejo consultivo y que yo les voy a mostrar cuáles son los actores y que fundamentalmente tiene por objeto generar esta alianza entre organismos del Estado y organizaciones del ámbito privado. Luego genera un diagnóstico de la situación actual en Chile en relación a la inclusión laboral para poder evaluar cuál era el nivel de adaptación que había que hacer en relación al modelo que traíamos desde Colombia. Posteriormente, a partir de los ajustes del modelo, poder desarrollar un proceso de transferencia a los actores relevantes del ecosistema de inclusión laboral y fundamentalmente, y en la etapa que estamos hoy día, apoyar en el acompañamiento a estos mismos actores en sus procesos, tanto de inclusión como de formación para el trabajo inclusivo. Y otro punto relevante que es más bien un subproyecto del programa, del proyecto de pacto, acá en Chile, es poder también identificar tecnologías para poder fomentar la inclusión laboral en las empresas y también fortalecer a las personas con discapacidad que ya están trabajando en la empresa a través de innovación. ¿Quiénes forman parte de esta gobernanza? Aquí tenemos en Chile actores muy relevantes. A diferencia de Colombia, nosotros en el Estado contamos con un Servicio Nacional de Discapacidad que representa, digamos, la voz del Estado en este tema. También está ICENADIS, forma parte del Ministerio de Desarrollo Social que también forma parte del Consejo Consultivo de Pacto de Productividad. Tenemos al CENSE, al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que en Chile tiene el mandato de, en el caso de inclusión laboral, de facilitar los procesos de formación a través de las OT, y también a través de las OMIL o oficinas municipales de inclusión laboral, también generar políticas para la intermediación laboral en las municipalidades. A nivel de Estado, también contamos con el Servicio Civil, con Chile Valora, que es el encargado de la certificación, y hoy día está a cargo de la certificación en función de la Ley 21.275, que fue promulgada hace poco tiempo. También contamos con la Red de Empresas Inclusivas, la REIN, con la CPC, con una empresa APF Alimentos, a nivel de la sociedad civil también, con la Comunidad de Organizaciones Solidarias, y por supuesto, la Fundación Descúbreme, que es la unidad ejecutora del proyecto. Siempre respaldados por el BID, y por supuesto con la mentoría de la Fundación Corona y Pacto de Productividad Colombia, que nos acompañan en toda la ejecución del proyecto. A nivel del diagnóstico que se realizó el año pasado, los hallazgos más relevantes fueron confirmar, y yo diría que lo más relevante también fue a través de los propios actores, confirmar la baja participación y representatividad de las personas con discapacidad, la falta de preparación de las empresas, la escasa articulación entre los actores, y también la falencia en los procesos de formación. Lo interesante también de este diagnóstico que se hizo con los actores del ecosistema, se hicieron grupos focales, 11 grupos focales, y se mapearon más de 100 organizaciones. A nivel de la transferencia que nosotros terminamos el mes pasado, yo diría que lo más desafiante en este proceso fue ajustar la metodología, porque nosotros, bueno, y el programa de Pacto Colombia nos está proponiendo realizar gran parte de esta metodología de manera presencial, y con el tema de la pandemia tuvimos que ajustar esta metodología a una transferencia de tipo virtual, y virtual sincrónico. Ahora, esto también nos permitió desarrollar algunos beneficios con las personas con discapacidad, porque pudieron contar con mayor acceso, se pudo contar también con empresas y organizaciones en otros lugares más alejados, que con la virtualidad permitió que pudieran participar. Sin embargo, también eso dio cuenta de una brecha importante en alfabetización digital, porque también nos dimos cuenta que había barreras para que las personas con discapacidad pudieran subirse al programa de esta forma, digamos, de manera virtual. Y siempre también, dentro del proceso de transferencia, un desafío permanente ha sido ajustar el modelo a la realidad de Chile. Entonces también, durante el proceso piloto que comenzó el año pasado en la transferencia, estuvimos permanentemente viendo cuáles eran las adaptaciones, fundamentalmente de tipo cultural, en relación a la normativa vigente en Chile, la ley 21.015, todo eso poder también incorporarlo a lo que fue el proceso de transferencia. ¿Cuáles son los próximos pasos del proyecto? Bueno, continuar con esta fase de implementación y acompañamiento, poder avanzar en el cumplimiento de las metas comprometidas con el BID, facilitar el proceso de implementación de las iniciativas innovadoras que apunten a fortalecer procesos de inclusión laboral. Y ahí nosotros tenemos un proyecto, hay una alianza con el BID, respaldados por el BID y con Ciro Project, que se llama ICT, Innovation for Inclusion, donde también estamos impulsando tres iniciativas innovadoras de distintas partes del mundo con el propósito de fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad en las organizaciones. Y también estamos implementando un estudio sobre la evaluación del impacto de la implementación de la ley 21.015 en Chile, que estamos comenzando y que esperamos que también sea un complemento para el mandato que tiene el Estado en relación a la evaluación trianual que realiza. Ahora, finalmente, y yo creo que uno de los puntos relevantes como factores críticos ha sido en el proceso de implementación acá en Chile la articulación público-privada y comprender que este es un proceso que en un comienzo no fue fácil porque implica generar confianza y la apropiación de un propósito común que hemos ido elaborando en conjunto, hemos ido conversando, y yo creo que hoy día hay un compromiso muy grande por parte de los actores que participan y que son socios de pacto. Y para ello yo creo que una clave importante ha sido motivar y comprometerlo desde el rol que cada uno asume y también considerando sus características particulares y sus propios lineamientos estratégicos. Otro punto relevante y también a propósito del tema de la pandemia y del contexto sociopolítico y económico en Chile yo creo que también ha sido un tremendo aprendizaje poder leer el contexto, ser flexible, priorizar, y poder también, en conjunto también con el apoyo del BID, fundamentalmente ser flexible en relación a cómo está diseñado el proceso. Porque efectivamente en la implementación se han ido detectando necesidades propias del proceso. Y finalmente, referirme al tema de las personas con discapacidad que son protagonistas del modelo y del proceso y que efectivamente se han visto muy afectadas con los procesos de inclusión producto de la pandemia. Leía un estudio que han descendido en un 40% las contrataciones de las empresas que necesitan y que deben cumplir con la cuota del 1% acá en Chile. Y eso efectivamente es una preocupación y nos hace estar mucho más atentos con sus propias necesidades y ver en cada minuto cómo poder incorporarlos a ellos en el proceso. Nuestros desafíos, seguir adaptando el modelo de Pacto de Productividad a la realidad chilena, que es un proceso permanente, seguir amplificando Pacto de Productividad a nivel nacional y a nivel internacional en conjunto con Pacto Colombia, en la medida que se den las oportunidades para ello, desarrollar un modelo de sostenibilidad de largo plazo y desarrollar capacidad instalada en los actores claves que forman parte del ecosistema de inclusión laboral. Esos son nuestros desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias Ingrid. Tremendo desafío haber iniciado este lindo proyecto en medio de la pandemia. Así que felicitaciones. Ahora nos vamos a ir a España y nos acompaña Silvia Muñoz de Plena Inclusión. Silvia es licenciada en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y experta en Orientación Laboral de la Universidad Complutense también de Madrid. Tiene un máster en Salud Pública y un posgrado en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Desde el año 2012 coordina el Proyecto de Empleo Público en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Muchas gracias por acompañarnos, Silvia. Bienvenida. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Voy a compartir con ustedes el Proyecto de Empleo Público Accesible de la Confederación Plena Inclusión España. Bueno, Plena Inclusión España es la organización que representa a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias en nuestro país. Desde el año 1964 contamos con presencia en todas las regiones, en todas las comunidades y provincias españolas y es la ONG de referencia en la discapacidad intelectual. Contamos con, bueno, prestamos apoyo a unas 235.000 familias, a unas 140.000 personas con discapacidad intelectual y contamos con más de 900 entidades en todo el territorio nacional. El Proyecto de Empleo Público Accesible comienza en el año 2011, en el que en España se desarrolla una legislación que es una transposición de algunos de los artículos de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta transposición, una de las medidas que se llevan a cabo tiene que ver con el acceso al empleo público, dentro del sector público. En esta legislación lo que se hace es que se pasa de tener una reserva de plazas del 5% para personas con discapacidad, que era la cuota que había hasta el momento, y se amplía a tener un 7%. Ese 2% adicional es una reserva de plazas específica para personas con discapacidad intelectual, porque se identifica la problemática especial de acceso que tienen estas personas. Es una muy buena oportunidad de acceso a un empleo estable y bien remunerado para las personas con discapacidad intelectual. En mi presentación lo que voy a hacer es que voy a compartir cuáles han sido los pasos y las bases del apoyo que hemos estado prestando a la hora de poner en marcha estos procesos de acceso al empleo público para personas con discapacidad intelectual. Este proyecto nace de la colaboración de plena inclusión con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que es el ministerio que se encarga de todas las convocatorias o de la mayor parte de las convocatorias de empleo público para la administración general del Estado en España. Dentro de esta colaboración diseñamos un proyecto el cual tiene diferentes fases y desde plena inclusión lo que hacemos es que hacemos un acompañamiento al ministerio en toda la convocatoria desde que deciden lanzar la convocatoria hasta que la persona se incorpora al puesto de trabajo. Uno de los primeros pasos que damos en todo este trabajo de acompañamiento es el análisis del puesto de trabajo que lo realizan preparadores laborales. En este análisis del puesto de trabajo identificamos cuáles son las tareas, cuáles son las condiciones del puesto de trabajo y este análisis nos sirve para posteriormente hacer una elaboración y una adaptación y validación a lectura fácil del temario que va a servir para que las personas con discapacidad intelectual puedan prepararse el examen que tienen que pasar para poder acceder al empleo público. En España como en muchos otros países el proceso para acceder a un puesto de trabajo dentro de la administración pública pasa por pasar un examen y una fase posterior de concurso de méritos. Gracias al análisis del puesto de trabajo podemos realizar esta adaptación y validación del temario en lectura fácil y posteriormente la administración pública también valida el temario para garantizar que lo que se escribe ahí es correcto y está bien formulado. También hemos llegado a acuerdos con el ministerio para determinar el tipo de examen el tipo de prueba que se tenía que llevar a cabo para poder acceder. Desde un primer momento pensamos que podía ser más interesante un examen tipo test frente a una prueba práctica porque en la prueba práctica podía haber más variables que hicieran difícil la generalización mientras que en el examen tipo test era más controlable y además si tenemos en cuenta que en algunas convocatorias se han llegado a presentar hasta 4.000 personas podemos ver la dificultad de poder llegar a hacer una prueba práctica con todas ellas. También se adaptan y se validan otros materiales que son necesarios durante todo el proceso y se ofrecen en lectura fácil como por ejemplo el documento en el que se explica la convocatoria ejemplos de examen y de ejercicios para que las personas que se están preparando la oposición puedan practicar y puedan testear sus conocimientos también el modelo de inscripción también se elaboró en lectura fácil. Otras cuestiones que llevamos a cabo dentro de Plena Inclusión y que ya están fuera de la colaboración estricta con el Ministerio son el apoyo a las entidades el apoyo a las propias personas con discapacidad intelectual y el apoyo a las familias a lo largo del proceso. Es muy interesante como en esta modalidad de acceso al empleo las familias están muy muy interesadas en que sus hijos y sus hijas o sus hermanos y hermanas accedan al empleo frente a otras modalidades en las que sí que surge la preocupación de las familias por compatibilidades con pensiones o con otras prestaciones sociales el empleo público como es un empleo mucho más estable nos encontramos con un apoyo mucho más fuerte por parte de las familias. El apoyo que prestamos es que difundimos los materiales de formación esos materiales en lectura fácil que nosotros hemos elaborado los ofrecemos de manera gratuita y online también ofrecemos esos ejercicios y esos ejemplos de examen esto inicialmente lo hicimos a través de una plataforma de formación online ya en el año 2012 que fue muy interesante ver como las propias personas con discapacidad intelectual participaban y utilizaban esta plataforma de formación y en los últimos dos años hemos estado bueno se ha desarrollado una aplicación que está disponible en Google Store y en Apple también y bueno pues es la forma en la que ahora tenemos de comunicarnos con los opositores y de trasladar toda la información además difundimos cada vez que se lanza una convocatoria se difunde información de todas las fases del proceso porque suelen ser procesos largos y complejos y damos la información a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales también para intentar alcanzar a todas las personas que puedan estar interesadas en las convocatorias además resolvemos consultas y dudas ya que tenemos una conexión directa con el ministerio y somos como un apoyo aunque el propio ministerio tiene sus canales de resolución de dudas somos un apoyo a la hora de la resolución de estas dudas y a veces es como más sencillo y más cercano que nosotros podamos trasladar estas cuestiones también tenemos reuniones de evaluación y de mejora del proyecto tanto a nivel interno con nuestras propias organizaciones como con el propio ministerio y bueno con el ministerio también tenemos reuniones en las que reivindicamos mejoras de todo el proceso quería compartir algunos de los de los resultados que hemos tenido a lo largo de estos años como decía bueno en el año 2012 se lanzaron 54 plazas y se presentaron 2.587 personas al examen se puede ver aquí la evolución es interesante ver como incluso en los años en los que en España estábamos en situación de crisis económica y remontando a esta crisis se han convocado oposiciones y en el año 2018 se convocaron 299 plazas y se presentaron 4.000 personas estamos muy orgullosos porque se ha conseguido que el 75% de las personas consiguieran aprobar y que la nota medida del examen fuera de un 7 con lo cual era complicada la selección al final hemos realizado diferentes acciones además de todo el desarrollo que acabo de comentar hemos elaborado cuadernos de buenas prácticas hemos elaborado también un protocolo para las administraciones públicas que quieran empezar a convocar oposiciones específicas para personas con discapacidad intelectual que sepan cómo hacerlo hemos realizado diferentes jornadas y hemos realizado una entrega de premios a las administraciones públicas que considerábamos que estaban haciendo una buena labor en la promoción del empleo público de las personas con discapacidad intelectual y también hemos recibido financiación de diferentes financiadores tanto públicos como privados y también de la Unión Europea y por último quería compartir los retos que tenemos con este proyecto aunque es una oportunidad importante y vemos que cada vez hay más oportunidades en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos es necesario que el empleo público también llegue a las personas con mayores necesidades de apoyo a aquellas personas que pueden tener problemas de lectoescritura o bueno que se están quedando fuera ahora mismo de estos procesos también es importante diversificar los perfiles y las administraciones convocantes de manera que todas las comunidades autónomas y todas las regiones de España y los ayuntamientos también promuevan estas convocatorias y por último nuestro deseo es que se pueda llegar a conseguir una cuota de reserva de plazas para personas con discapacidad intelectual en las instituciones europeas y bueno pues nada este es un poco nuestro proyecto muchas gracias por atenderme gracias muchas gracias Silvia vamos a volver a Chile ahora porque nos acompaña María Luisa Ibor subgerente de atención integral en la mutual de seguridad de la cámara chilena de la construcción María Luisa es trabajadora social de la Universidad Católica de Valparaíso y se ha especializado en temas de inclusión laboral de personas con discapacidad de salud seguridad social y responsabilidad social desde su labor ella define las políticas de inclusión social y laboral de trabajadores que resultan con alguna discapacidad producto de accidentes laborales o de enfermedades profesionales también María Luisa es fundadora de la red de empresas REIN la red de empresas inclusiva de Chile bienvenida María Luisa muchas gracias Carolina por la presentación efectivamente mi nombre es María Luisa y trabajo mutual de seguridad de la cámara chilena de la construcción y les voy a hablar respecto a las políticas que nosotros desarrollamos y los programas para personas con discapacidad quienes somos somos una mutual de seguridad es una administradora de una ley la ley dice 1744 y pertenecemos al sistema de seguridad social de Chile contribuir a la protección de los trabajadores ha sido nuestra razón de existir y nuestro objetivo esencialmente es entregar protección a los trabajadores y trabajadoras de empresas adheridas nuestra meta es que con las medidas de prevención entregadas estos accidentes no sucedan y si llegan a ocurrir y el trabajador queda con una secuela apoyamos que el proceso de inclusión social y laboral en conjunto con la empresa y la familia del trabajador sea satisfactorio en este sentido entendemos que asegurar un proceso de rehabilitación inclusivo de nuestros trabajadores y trabajadoras también implica poder asegurar su retorno a la plena participación social y laboral es por ello que hace más de una década hemos desarrollado un modelo de atención integral en salud que le denominamos MAIS este abarca los aspectos médicos y psicosociales del proceso de recuperación del estado de salud promoviendo la plena inclusión social y laboral de los trabajadores y trabajadoras aumentando su calidad de vida junto con aportar a la cohesión social del país para nosotros la discapacidad está compuesta por los factores sociales que restringen limitan o impiden a las personas con diversidad funcional vivir en sociedad nuestros ámbitos de acción especialmente son la rehabilitación la habilitación psicosocial la inclusión laboral social y fuertemente el apoyo a las familias el MAIS considera la problemática a resolver desde la vinculación de las personas con las oportunidades del entorno del sector privado del sector público y la sociedad civil nuestra línea de inclusión social de personas con discapacidad tiene dos objetivos uno es fomentar una cultura inclusiva en las empresas que son tremendamente importantes cuando hablamos de inclusión laboral promover la reactivación laboral de las personas con discapacidad en dos ámbitos la línea dependiente y la línea independiente y en tres momentos en el retorno a su empresa de origen en su mismo oficio una reubicación dentro de la misma organización en otro puesto de trabajo o una recolocación en otra empresa e inclusive en otro oficio previa a capacitación ¿cuál es nuestro perfil de usuarios? son los trabajadores de empresas adherentes que presentan una discapacidad producto de un accidente o una enfermedad laboral en nuestra línea de trabajo específicamente que hacemos con las empresas a grandes rasgos apoyamos los procesos de inclusión laboral a través de asesoría orientación acompañamiento a la intermediación laboral frente a los usuarios desarrollamos procesos de inclusión laboral centrados en la habilitación psicosocial en la orientación y en el acompañamiento en la redefinición del plan laboral que es muy importante en el aumento del grado de empleabilidad y en la articulación de las redes pro empleo por supuesto nos encontramos con un alcance a nivel nacional cuando hablamos de alianzas estratégicas y gestión de redes efectivamente en el mundo privado nos conectamos con las primero las empresas adheridas a esta mutual de seguridad que funciona como un seguro social como les comenté al principio las asociaciones gremiales a nivel nacional las redes de empresas inclusivas las redes de inclusión laboral en el mundo público con las oficinas tanto de intermediación laboral o de discapacidad de los municipios las fundaciones las universidades y las agrupaciones comunitarias en cuanto a los alcances quiero comentarles que el impacto de la contratación en nuestro programa de apoyo retorno al trabajo hace más de 10 años contamos con un 80% de reintegro laboral exitoso en la misma empresa respecto a un universo de 2.700 personas como promedio anual en relación a nuestro programa de apoyo en la reactivación y recolocación laboral logramos un promedio de intermediación laboral exitosa de por lo menos 80 casos al año cuando hablamos de transformación cultural también en esta última década hemos logrado llegar a más de 2.800 empresas anualmente a través de la realización de procesos de intermediación laboral junto al desarrollo de eventos folletería publicaciones relacionadas al tema e inclusive recientemente y ahora en pandemia y en pleno desarrollo estamos desarrollando webinar ciclos de webinar de capacitación para las empresas en la temática de inclusión laboral de personas con discapacidad el impacto a nivel de usuario sin duda la satisfacción usuaria ha sido una permanente apuesta que hemos tenido y en nuestras encuestas de evaluación los usuarios valoran nuestros apoyos con un 90% de satisfacción frente a las respuestas muy bueno y bueno y cuando hablamos de innovación creo que lo principal de nuestro enfoque es que está centrado en el sujeto de derecho a la base de la rehabilitación incorporando desde el primer momento la voz de la persona en todo su proceso y especialmente en las soluciones y apoyo a sus problemáticas la incorporación de la dupla psicosocial viene a entregar una mirada integral en el proceso de la intervención no solamente hablamos de inclusión laboral desde un principio estamos hablando de inclusión sociolaboral no solo nos preocupamos de la inclusión laboral sino que también apoyamos la plena inclusión social y familiar generando que las redes de soporte les permitan a las personas realmente incorporarse al mundo laboral hemos sido convocados por la superintendencia de seguridad social quien recoge las alternativas existentes en el país siendo Mutual de Seguridad un referente técnico quien a través de su proceso de apoyo retorno al trabajo inspira el desarrollo de una nueva normativa incentivará la obligatoriedad del retorno laboral en las empresas para personas que sufren un accidente o una enfermedad profesional y adquieren un grado de discapacidad como factores de éxito yo diría que el modelo es socialmente responsable al abarcar la totalidad de los actores presenta de todas maneras un ganar para los usuarios y para las empresas de acuerdo a la nueva ley 21.015 desarrollada en Chile lógicamente estar insertos en un seguro social nos da una base muy potente para el desarrollo de nuestro modelo viene también a resolver problemáticas especialmente de reingreso y cronificación de casos complejos la legislación en Chile desde la ley 20.422 en adelante ha venido a apoyar todo el desarrollo de este modelo el trabajo en red la experiencia internacional el enfoque de derechos de todas maneras y que esto es un proceso integral con un enfoque personalizado finalmente en cuanto a la financiación se realiza a través de la ley 16.744 la sostenibilidad yo creo en el tiempo la va a entregar inclusive esta nueva normativa de la cual nos sentimos muy orgullosos de poder haberla inspirado y los desafíos nos encontramos protocolizando todo nuestro proceso de tal forma de poder disponer de ellos de una forma estandarizada que permita justamente compartir este trabajo con las diferentes redes que lo requieran afianzando este trabajo en la red nacional reintroducción de nuestros equipos de salud y participación en diferentes redes de incidencia nacional la red de empresas inclusivas REIN patrocinada por la sociedad FEMENTO FABRISO FOFA y la Organización Internacional de Trabajo OIT si le valora y por supuesto que también estamos participando en el impacto de productividad muchas gracias muchas gracias María Luisa bueno y finalmente pero no menos importante nos acompaña Francesc Ventura Rival quien es director del departamento de interculturalidad y cohesión social de la fundación bancaria La Caichi de España Francesc es licenciado en psicología por la Universidad de Barcelona y máster en economía y dirección de empresa y desde Fundación La Caicha es responsable del programa Incorpora y nos va a compartir algo de su experiencia bienvenido Francesc hola buenas tardes bueno muchas gracias por la presentación y agradezco a la SL Foundation y la fundación Descúbreme la oportunidad de participar en esta conferencia y su confianza en la fundación La Caixa para presentar el programa de inserción sociolaboral Incorpora bien primero de todo quisiera presentar la fundación La Caixa que tiene su sede en Barcelona y que es el resultado de la transformación de la caja de ahorros y pensiones de Barcelona y Baleares creada en el 1904 y que a través de después de la larga crisis del 2008 supuso que la caja de ahorros tuviera que separar su negocio financiero de la acción social y en el 2014 después de crear el banco CaixaBank que hoy es líder en España la caja se transformó en fundación La Caixa en la fundación la fundación a través de Criteria Caixa gestiona unos activos de 20.000 millones de euros en inversiones en bancos en empresas industriales de servicios inmobiliarias que son las que generan pues a través de sus resultados y dividendos permiten que la fundación pueda invertir cada año pues 500 millones de euros en efectuar su acción filantrópica se trata de la segunda fundación en Europa en activos y presupuesto y una de las cinco mayores del mundo como decía pues el presupuesto recurrente de la fundación La Caixa es de unos 500 millones de euros y el 60% se destinan a los programas sociales entre los cuales está incorpora y el resto de presupuestos se destina a proyectos de cultura ciencia educación becas investigación en el ámbito de salud Uno de los principales programas sociales es el programa Incorpora de inserción sociolaboral que habiéndose iniciado en el año 2006 tiene como objetivo facilitar el acceso al mundo laboral a personas en situación de fragilidad ya sea por discapacidad o bien por encontrarse en riesgo de exclusión social El programa Incorpora tiene pues un doble objetivo el principal y que es su razón de ser que es el de acompañar y facilitar a las personas en situación de fragilidad al acceso al mundo laboral y un segundo objetivo no menos importante de hecho es fundamental que es el de conseguir que las empresas incorporen a sus plantillas estas personas como una medida de responsabilidad social corporativa pero sobre todo porque identifican son capaces de identificar y de confiar en el talento de estas personas de hecho si no nos formulamos este segundo objetivo con las empresas y entender que este programa es un programa que de por sí es un programa de servicio a empresas y los profesionales de Incorpora no asumen su responsabilidad como prospectores de empresas el primer objetivo no se consigue diríamos es el único programa todos los programas sociales pues tienen su razón de ser y ponen foco en una intervención en la persona en las personas en colectivos incorpora también pero insisto tiene este segundo objetivo que es al final es un programa que acaba siendo un servicio para las empresas el programa Incorpora actúa fundamentalmente lo desarrollamos fundamentalmente en España pero también se desarrolla en Portugal en Marruecos y en menor medida en Polonia y en Hungría tiene diríamos dos elementos fundamentales innovadores el primero de ellos digamos el trabajo en red de las entidades sociales la fundación la caixa coordina un total de 482 entidades sociales que son las que componen la red Incorpora 400 coordina esta red para que trabajen con la metodología Incorpora estamos hablando de entidades que trabajan pues en el campo de adicciones trabajan en acompañamiento de personas que han estado privadas de libertad trabajan pues con mujeres víctimas de violencia con jóvenes estutelados con colectivos con discapacidad ya sea mental física sensorial por lo tanto distintos digamos ámbitos de exclusión o de fragilidad y desde su expertiz como entidades que son que tienen expertiz en la inserción laboral el pertenecer a la red Incorpora significa que pones como un objetivo prioritario la prospección de empresas las entidades normalmente son muy buenas acompañando a personas pero lo que les cuesta es ese acceso a la empresa el programa Incorpora lo que da es todo un apoyo e incluso formación a los técnicos en prospección de empresas y esta es la clave y para poder ofrecer este servicio óptimo a las empresas se tiene que trabajar en red no podemos permitirnos que haya 482 entidades sociales cada una trabajando con sus colectivo y de una forma individual sino que hay que trabajar de una forma en red las 482 entidades están agrupadas en 24 grupos territoriales por tanto en cada grupo territorial hay un coordinador que es el que fomenta y asegura que las entidades sociales de su grupo trabajen de una forma compartida y compartan pues desde las ofertas de trabajo compartan los programas formativos que se organizan y por tanto compartan toda la metodología de intervención en total en estas 482 entidades hay 1024 técnicos profesionales que son orientadores pero sobre todo insertores prospectores laborales que son los que se encargan de hacer ese contacto con las empresas y ser capaces de identificar levantar ofertas laborales y ser capaces de identificar esas oportunidades para estos colectivos el segundo factor de innovación es la tecnología el programa incorpora ha desarrollado una plataforma de trabajo que es propia y que tiene una mejora continua en la que se comparten las ofertas se publican y se comparten las acciones formativas que se organizan se hace el seguimiento de los procesos y en definitiva pues se generan los indicadores de seguimiento y de evaluación que permiten monitorizar los procesos y generar un conocimiento para la mejora continuada las empresas cuando las entidades sociales cuando trabajan por incorpora siempre decimos todo lo que nos está en la plataforma no existe y por lo tanto hay que trabajar con la plataforma y es la forma de asegurar ese trabajo en red y es a dejar documentado y dejar la trazabilidad de todos los procesos que se organizan en esta plataforma hay el historial de todas las empresas que trabajan por incorpora desde el 2006 hasta el 2021 pues ya son más de 60.000 las empresas que en un momento u otro y algunos de una forma puntual y otras de una forma recurrente pues están contratando sus profesionales algunos colectivos de sus empresas a través del programa incorpora para ver la dimensión los resultados que se consiguen en el año 2020 pues se consiguieron 34.311 inserciones y vemos que es una curva ascendente de los primeros 3.986 personas que hubo en el 2006 hasta las 34.000 que ha habido en el año 2020 mencionar que el año 2020 es el único año en que ha habido una disminución de inserciones respecto a la anterior por culpa de la pandemia pero sí que queremos destacar que la reacción de los prospectores fue óptima porque se supo de hecho el mes de marzo del 2020 quedó paralizada porque se paró toda la economía quedó paralizado el programa pero ya en el mes de 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 junio o julio se habían identificado incluso nuevos nichos laborales temas de atención sociosanitaria temas de limpieza etcétera que generaron pues unas inserciones laborales que quizá antes no 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 existían y de hecho a 2021 aquí no está el dato ya estamos a cierre de julio 2021 ya estamos con datos mejores que a cierre de julio 2019 no ya el 20 sino también el 2019 que era un año sin pandemia bien aquí vemos un poco cómo se distribuyen de las más de 34.000 inserciones aproximadamente un 75% son de colectivos sensación de exclusión social sea por personas privadas de libertad mujeres víctimas de violencia toxicómanos etcétera y un 25% son personas con algún tipo de discapacidad ya sea física psíquica mental o sensorial de hecho casi el 50% el 42% son personas con discapacidad física y aquí ya para finalizar pues un último porque no no únicamente el único indicador que tenemos es la inserción sino que hay indicadores de calidad que son los que nos permiten asegurar que se cumpla la metodología he escogido dos uno es el de ofertas compartidas sobre el total de ofertas si en el año 2019 el 44,7% de las ofertas eran compartidas el 2020 pues el 44 pasó a ser un 47,5% y el 2021 ya estamos en el 50,2% de ofertas compartidas entre las entidades decimos de compartidas porque cuando una entidad identifica una oportunidad no forzosamente el mejor candidato lo tiene en su entidad y por tanto la medida que se comparte podemos conseguir que cada grupo cada grupo asegure el mejor servicio posible a las empresas que están confiando en Incorpora y un segundo indicador es el de la efectividad en la cobertura de ofertas o sea el 66,7% de las ofertas que hubo en el 2019 se cubrieron con candidatos y en el 2020 pues subió algo más de un punto el 68% de las ofertas fueran cubiertas de forma efectiva a través del programa Incorpora bueno es muy difícil un programa de esta dimensión pues sintetizar y poder dar toda la información pero he intentado sintetizar los elementos fundamentales del programa Incorpora que es un programa insisto que tiene como dos elementos innovadores y básicos que es el trabajo en red por parte de entidades y el documentar absolutamente todo el proceso para tener elementos para poder gestionar cada vez mejor las inserciones y que acaban siendo el servicio a una empresa que es imprescindible disponerlo para poder ofrecer estas oportunidades a las personas en situación vulnerable bueno muchísimas gracias por todas las interesantes presentaciones y en virtud del tiempo que se nos vino un poco encima vamos a hacer una sola pregunta general a todas y les propongo que vamos en el mismo orden en que fueron ustedes presentando partiendo por Alejandra me gustaría un poco escuchar sus reflexiones y recomendaciones para poder fortalecer la inserción laboral de las personas con discapacidad y que puedan sostener estos empleos y ojalá desarrollar ciertas trayectorias no ciertas laborales dentro de las organizaciones ¿cómo creen ustedes que podemos ayudar a acelerar que esto ocurra? Alejandra Carolina yo pienso que hay que trabajar tanto con las personas con discapacidad como con las empresas y tener claro que contratar no es incluir para esto tenemos que formar a los funcionarios de las empresas para que conozcan sobre inclusión laboral de personas con discapacidad que significan ajustes razonables que tengan un proceso de asesoría y acompañamiento por entidades especializadas para que cada empresa tenga su plan de ajustes y pueda implementar de a poco ajustes razonables en los procesos de gestión del talento humano sin que se implementen ajustes en esos procesos no vamos a poder garantizar la permanencia y avance de las personas con discapacidad en su carrera laboral para las personas con discapacidad es bien importante que los procesos de formación que emprendan correspondan a su proyecto de vida que no se formen en lo que les toque formarse o lo que la oferta regular les da sino en aquello que los haga felices porque en esa medida tendrán unas competencias básicas y unas competencias específicas para competir en igualdad de condiciones a esas vacantes que se lance y entrar a las empresas que de verdad valoren esas competencias ese digamos esa profesionalidad que tenga cada una de las personas en ese sentido nosotros podríamos decir que hemos logrado inclusión laboral que llegue más allá de una simple contratación y permanezca en el tiempo y asegure mejoramiento de calidad de vida de la persona con discapacidad muchísimas gracias Alejandra bueno Ingrid a ver qué nos puedes comentar de la experiencia que han estado desarrollando en Chile bueno en primer lugar me sumo a lo que dice Alejandra y complementando su reflexión yo creo que lo primero es considerar a las personas con discapacidad como los protagonistas de todo este proceso con los cuales hay que hacer el diseño de los programas de formación creo que hay un tema que nosotros pudimos detectar como mencioné en la transferencia y en la adaptación desde lo presencial virtual yo creo que hay una brecha tremenda en lo que es la alfabetización digital y todo lo que podamos avanzar en esa línea creo que es ganancia que hay que sumar a las OTEC a los organismos técnicos de capacitación a las universidades y poder en el fondo convocarlos a que diseñen más programas de capacitación en esa línea eso en un primer nivel y en un segundo nivel creo que las empresas también tienen que en conjunto con las personas con discapacidad diseñar programas de formación y desarrollo o sea como dice Alejandra no es suficiente con la inclusión y yo creo que es un tremendo paso el primer paso pero más allá de eso yo creo que para que se sostenga tiene que haber procesos de desarrollo al interior de las organizaciones y eso hay que diseñarlo con las áreas de recursos humanos entendiendo que esto es un proceso de transformación también de largo aliento en duda todos los temas de habilidades digitales y conectividad son fundamentales hoy día y Silvia desde la experiencia de ustedes que nos puedes compartir pues lo primero es que comparto totalmente lo que han comentado tanto Ingrid como Alejandra y bueno por aportar algo un punto de vista un poco diferente comentar que bueno pues que la investigación nos dice que las mejoras en calidad de vida que experimentan las personas con discapacidad que consiguen un empleo son similares a las de cualquier persona aunque no tenga discapacidad también otra cuestión muy importante es que un muy buen predictor del empleo en el futuro es que las personas con discapacidad puedan conseguir un empleo cuando son jóvenes y es muy importante que desde las empresas sean conscientes de esto y que se promuevan programas para que se contrate a personas jóvenes y de esa manera puedan trabajar en un futuro nosotros desde plena inclusión y gracias a un proyecto europeo llevamos a cabo un proyecto de investigación sobre gestión de la diversidad e identificábamos que bueno que las personas con discapacidad aportan dentro de las empresas que son diversas se consigue un mejor clima laboral son muy buenas embajadoras de la empresa tienen una alta motivación hacia el puesto de trabajo con lo cual esto las convierte buenas trabajadoras todo el tema de soft skills está bien desarrollado y bien trabajado y bueno creo que es interesante que las empresas conozcan esto y bueno también en la línea de la formación que ya apuntaban las dos compañeras anteriores creo que es muy importante que desde los estados se provea de formación adaptada y para personas con discapacidad en los nuevos nichos de mercado en temas de digitalización como ya se comentaba pero también de economía sostenible economía circular creo que es muy importante que las personas con discapacidad también tengan acceso a este tipo de formación porque es el empleo del futuro y si no no vamos a estar construyendo bueno aportando para que puedan ser trabajadores en un futuro nada más gracias gracias Silvia bueno María Luisa ustedes están trabajando más bien con personas no es cierto que lamentablemente han tenido tienen una discapacidad por efecto de alguna enfermedad profesional o por algún accidente laboral y eso seguramente impone desafíos adicionales que nos puedes compartir al respecto a lo que tú nos hablabas de la reincorporación no es cierto y la sostenibilidad de esas reincorporaciones mira efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que han comentado la inclusión no es solamente lograr la contratación y eso lo hemos vivido durante todo este tiempo que estamos trabajando con personas con discapacidad que logran un trabajo y después se auto boicotean el proceso de adaptación es tremendamente importante y de ahí talleres de habilitación son yo creo el soporte el trabajo con las familias de las personas con discapacidad es muy importante y desde ahí las empresas se tienen que acompañar con alguna fundación con alguien que los asesore de cómo darle este fortalecimiento a las personas con discapacidad porque un taller cuando se hace la intermediación laboral se le hace un taller a su empleadora a sus compañeros de trabajo realmente eso no es suficiente a lo largo de que pasa el tiempo se van presentando nuevas problemáticas y esas nuevas problemáticas hay que ir abordándolas justamente para lograr esa sostenibilidad y esa sustentabilidad en el tiempo de ese trabajo que ha costado tanto lograrlo entonces yo diría que efectivamente la formación es muy importante lo técnico es muy relevante pero el proceso adaptativo también yo creo que va en un 50% y no hay que dejarlo de lado eso Muchísimas gracias bueno y finalmente Francesc si nos puedes compartir un poco tu experiencia en una institución no sé esto con tanta historia y tanta trayectoria en ámbitos de responsabilidad social bien de hecho conseguir o garantizar que la inserción sea real yo diría que bueno es un tema de concepto desde el momento en que el programa incorpora lo que busca no es la inserción laboral desde y en primer lugar la responsabilidad social de la empresa sino que el interlocutor de incorpora es el departamento de recursos humanos y es un departamento de recursos humanos que lo que su misión es cubrir vacantes en su presa y por lo tanto lo que buscamos es que ese departamento de recursos humanos confíe en incorpora y confía en incorpora porque bueno sabe que incorpora le ofrece unos buenos candidatos por lo tanto yo diría que la garantía la buscamos a través de la propia metodología he hablado antes del trabajo en red he hablado antes de la tecnología con ese trabajo en red con esa tecnología conseguimos que la empresa para cada una de las vacantes que tenemos ofertas que hay se pueda presentar al mejor candidato y por lo tanto incorpora ese candidato pues no como un candidato que está en situación de exclusión y que necesita una ayuda sino como el mejor candidato para el puesto que está buscando esa empresa de hecho tenemos testimonios de directores directivos de empresas que dicen que ese candidato incorpora es un buen candidato no solo porque cubre perfectamente las competencias del puesto sino porque ese candidato pues ayuda a mejorar muchas veces el clima de la organización es un candidato que viene con una historia que humaniza muchos entornos de trabajo y por lo tanto cuando esa empresa contrata a un candidato que incorpora lo contrata porque está cubriendo una vacante hablaba en mi intervención que el técnico que incorpora tiene una función de prospectar empresas de hecho la prospección la trabajamos a dos niveles el prospector de una entidad social primero lo que hace es prospectar diríamos las empresas de kilómetro cero por tanto los comercios restaurantes pequeñas empresas que tiene a su alrededor y bueno vender el programa incorpora para que confíen incorpora y por otro lado el programa disponemos de una oficina llamamos una oficina de empresas que desde la cual lo que buscamos es grandes acuerdos con grandes empresas que tienen múltiples centros de trabajo empresas como Carrefour que es de centros comerciales o Lidl o Mediamark o Decalon o Telesmelia y tantas y tantas grandes empresas pues llegamos a acuerdos con la dirección de recursos humanos corporativa para que luego en los distintos centros de trabajo que pueden tener en las distintas provincias a través de ese convenio facilitar el que el insertor laboral pueda llamar la puerta del centro concreto y con la base de ese convenio pues bueno hacer más fácil la entrada en ese centro por lo tanto al final diría que la garantía está en la propia metodología entender que el programa incorpora siendo un programa que lo que busca es ofrecer una solución o facilitar la inserción laboral de personas en situación de fragilidad es un programa que se entiende a sí mismo como un servicio a una empresa y ahí pues tenemos que trabajar con la eficiencia y con la competitividad necesaria de hecho casi el 9% de los contratos de trabajo incorpora son contratos indefinidos y de hecho seguimos las estadísticas que sigue el mercado laboral en España en España pues alrededor del 11% de los contratos son indefinidos nosotros trabajando con colectivos en situación vulnerable es un colectivo quizá más difícil y estamos en un 9 por lo tanto los contratos van en línea en los contratos que hay en el mercado laboral Bueno muchísimas gracias nuevamente a todos por habernos acompañado hoy día en este interesante panel en que nos pudieron compartir sus aprendizajes pero también los enormes desafíos que tenemos por delante y para eso bueno la invitación es que todos podamos seguir potenciando estas alianzas virtuosas para fomentar promover y concretar una inclusión laboral sostenible y de calidad para las personas con discapacidad muchísimas gracias con discapacidad con discapacidad con discapacidad con discapacidad